Evangelio de hoy, miércoles 4 de octubre de 2023. Primera lectura. Lectura del libro de Nehemias, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Era el mes de Nisán del año 20 del rey Artajerges. Tenía el vino delante y yo tomé la copa y se la serví. En su presencia no debía tener cara triste. El rey me preguntó, ¿qué te pasa que tienes mala cara? Tú no estás enfermo, sino triste. Me llevé a un susto, pero contesté al rey, viva su majestad eternamente. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pretendes? Me encomendé al dios del cielo y respondí, si a su majestad le parece bien y si está satisfecho de su siervo, déjeme ir a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien la fecha que le indiqué y me dejó ir. Pero añadí, si a su majestad le parece bien, que me den cartas para los gobernadores de transeufratina, a fin de que me faciliten el viaje hasta Judá. Y una carta dirigida a Asaf, superintendente de los bosques reales, para que me suministren tablones para las puertas de la ciudadela de templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me instalaré. Gracias a Dios, el rey me lo concedió todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia. Nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron. Nos invitaban a cantar. Nuestros opresores, a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor? En tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén. Que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Francisco resulta extrañamente atractivo. Pero debería, más bien, resultar atemorizante. Eso de la pobreza absoluta no nos va. No les va ni siquiera a los ecologistas más acérrimos que, para salvar al planeta, necesitan comprar una serie de artilugios para reciclar, comprar coches mucho más caros e incluso comprar alimentos que resultan excesivamente caros. La pobreza absoluta o el desprendimiento absoluto en nuestro tiempo a veces parece una imposibilidad. Y, ¿qué tal lo de no tener donde reclinar la cabeza? Todo el discurso parece totalmente irrealista y duro. ¿De verdad podría Jesús querer que no esperemos a enterrar a nuestro padre? Tampoco parece muy viable y ni siquiera saludable el vivir del recuerdo, como dice el Salmo, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Uno no se debe anclar en el pasado, nos dicen. Parece ser que esos pobres radicales, como San Francisco y como el improbable modelo que propone Jesús, sí que tienen donde reclinar la cabeza. El donde reclinar la cabeza se llama recuerdo del Señor. El padre no enterrado también se llama recuerdo del Señor. El no tener nada también se llama recuerdo del Señor. Es decir, si entendemos recuerdo no como una memoria lejana y pasada que no volverá y que simplemente nos trae imágenes nostálgicas. Pero, si pensamos en la auténtica definición de recuerdo, que es traer al corazón, todo cobra un sentido distinto y muy real. Traer al corazón al Señor es reclinar la cabeza en el propio corazón de Cristo. Es, también, nunca enterrar al padre en un rincón oscuro de la memoria, sino más bien anteponer el amor de Cristo a todo, sabiendo que la propia raíz, el padre o la madre, personal tiene su origen en la raíz primigenia de Dios. No tener nada es contar con todo Cristo. Así quizá parezca menos imposible, aunque aún difícil. En mayor o menor grado, todos estamos afectados por un cierto Alzheimer espiritual. Somos desmemoriados y entonces nos aferramos a fantasmas, posesiones materiales, prestigio, raíces pasajeras, recuerdos efímeros que no dan alegría verdadera y que sólo conducen a la nostalgia. El recordar a Dios en todo momento no es, por tanto, un fútil ejercicio de mirar al pasado, sino un encuentro del verdadero centro de todo, que hace innecesaria cualquier otra cosa. Posiblemente es lo que viviera San Francisco. Y ciertamente, es a lo que nos llama el Señor. En este momento de reflexión y comunión con la palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.